Jajaja ¡Ya! Yo no estoy jugando para eso Que te voy a quitar la cinta, eh Yo no vine a jugar para eso ¡Ya! 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 ¡Dame mi chancla! ¡Ya! ¡Ya! Cada quien hay que hacer me chancla diferente ¡Diferente! ¡Ay! ¡Dio por dios a mi chancla! ¡Ya sé! ¡Me prestas una tuya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuera camino con Ana! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!